Es la primera vez que vengo a hacer una temporada, ya vine varias veces a San Rafael a hacer teatro, pero a hacer temporada es la primera vez y estoy muy pero muy contenta, muy orgullosa, me parece súper importante que se sigan afianzando plazas tan importantes como San Rafael. Nosotros, hablo como actriz y ni que hablar ahora asociándome con Gaby en este momento, estoy más que agradecida a Gabriel y a todos los que están haciendo posibles de turismo, el teatro, el municipio, que podamos estar acá. La comedia es divina, divertidísima para toda la familia, él en mi cuerpo. Me parece que también es una comedia que tiene mucho que ver con lo que hoy nos pasa como sociedad, eso de ponerte en el lugar del otro, de la empatía, si vienes desde el lado de la comedia, súper divertido, relajado, es una pareja que se lleva un poco bastante mal, por decirlo de alguna manera, y en un momento ella le dice, ojalá que algún día te pongas en mis zapatos. Hay algo muy importante que decir, que es algo en lo que también queremos hacer hincapié, que las entradas son muy accesibles. Es una comedia increíble, con la dirección de Carlos Caspar, que es un genio que entre otros éxitos ha hecho Chicos Católicos y un montón de otras obras, es una comedia increíble, pero que nosotros sentimos que tienen que estar los precios populares accesibles, porque de verdad que la diversión y el arte y el teatro tiene que ser una posibilidad. Y lamentablemente muchas veces uno lo deja relegado, porque tal vez las entradas son muy altas, tenemos descuentos para la gente de San Rafael. Fundamentalmente a mí me parece que, más allá de alejarte del quilombo y que seguramente esta va a ser mi mejor temporada, a nivel tranquilidad, familia, con todas las bellezas que ustedes tienen acá, vine con todos mis hijos, Barbie está llegando mañana, vine con mi hijo de 19 años, con el más chiquito de 9, siento que va a pasar unas vacaciones pagas, por decirlo de alguna manera, porque estoy trabajando, pero de verdad que vengo como súper relajada, pero fundamentalmente me parece que hay que hacer mucho hincapié en que se abra una nueva plaza, que se abra una nueva plaza y una plaza tan importante como es San Rafael, me parece que ahí hay que hacer hincapié, apoyar esto. Hoy estoy yo, el año que viene, o dentro de ojalá, durante el año venga otra compañía, a mí me encantaría, pero me parece que esto se tiene que empezar a afianzar cada vez más. Hay algo que tienen primero que es un teatro bellísimo, con muchísimas localidades, hermoso, vamos a decirle a la gente, con aire acondicionado, fresquito, la van a pasar maravillosamente bien, pero fundamentalmente es mucho trabajo para mucha gente. Y eso hay que hacer hincapié en esto, en que se abra una nueva plaza a nivel teatral y de laburo.